Hola, ¿qué tal? Como siempre, gracias por estar ahí, siguiendo este canal y viendo este vídeo. Hoy tengo un invitado de lujo que sé que os va a gustar mucho, que es Sergio Marina, que muchos lo conoceréis porque ha hablado mucho, impartido talleres sobre Joponopono. Pero aparte, Sergio Marina es una persona... Os leo un poquito el currículum, aunque ahora lo vais a conocer más de forma personal. Formación en terapia transpersonal, terapias energéticas, respiratorias... Autor de cuatro libros, que hoy vamos a hablar especialmente de uno de sus libros, Fluyes, que a mí me ha gustado mucho, y esto de fluir a veces sabemos que nos puede costar un poquito. Entonces decidí hacer una conversación, una charla con él, para que nos comente un poquito qué es lo de fluir. También que nos hable un poquito de Joponopono y que comparta con todos nosotros su sabiduría, porque además, independientemente de currículums, que ahora estábamos hablando, porque tampoco nos íbamos a... A veces no es la mejor presentación. Yo lo reconozco de Sergio a través de sus libros, y bueno, nos conocimos hace poquito, porque él me entrevistó en su canal, y bueno, hemos charla de vez en cuando, y la verdad es que me transmite que es una persona sabia, que es una buena persona, y una persona como muy transparente y muy honesta, y muy sencilla, y a mí eso me gusta de las personas, y a veces esa presentación a mí me gusta más que empezar a decir nuestros currículos de todo lo que hemos estudiado, que he estudiado muchísimo y sabe de todo, pero bueno. Sergio, bienvenido. María José, amiga, siempre es un placer charlar contigo y compartir entre amigos, y nada, el placer y el honor. Ya sabes que es compartido y muy feliz de volver a reencontrarnos, nunca mejor dicho, claro que sí. Ya os digo que es una persona muy amorosa y se le nota. Bueno, ¿qué es fluir, Sergio? Yo tengo hasta, porque la verdad es que, bueno, él me regaló sus libros, yo me los he leído, bueno, me he leído el de Fluyes, el de Joponopono, del medio de la libertad, todavía no, la verdad, pero el de Fluyes a mí tengo que decir que me ha gustado Sergio y además me ha ayudado, la verdad, porque a veces leemos conceptos que quizá ya sabemos, pero está muy bien cuando lo lees y lo vuelves a recordar, y te puede ayudar en muchos momentos. Y de tu libro tengo hasta extractos que a mí me sirvieron, voy a empezar con uno y a ver qué nos comentas. Me encanta este extracto que nos dices, pase lo que pase, vivas la experiencia que vivas, llueva o hagas sol, recibas una rata noticia o una nueva dolorosa, en todos los casos siempre habrá algo que jamás cambiará y permanecerá intacto, tu presencia fluyendo en el ahora. Y en ese ahora únicamente se puede vivir fluyendo, en coherencia y consistencia con nuestra naturaleza divina. Pero ¿cómo fluir? Y aquí la pregunta, cuando, porque muchas personas que nos pueden estar escuchando, o nosotros mismos, o a mí por lo menos desde luego que me ha pasado, cuando tienes un mal momento, cuando las cosas no están fáciles, ¿cómo haces para fluir? ¿Cómo haces para vivir en el presente? ¿Para confiar? ¿Para aceptar? Una gran pregunta esta. Pero ¿cómo fluir? ¿Cómo intentar no tenerlo todo controlado cuando estamos ahí con la mente un poquito más dispersa? ¿O cuando la pantalla de la vida muestra esa armonía? Que a veces la muestra y hay que aceptarlo, ¿no? Bien, bueno María José. Bueno, yo poco puedo compartir que ya no sepas. Tú también eres una gran escritora y llevas muchos años compartiendo al final lo mismo, ¿no? De qué manera a través de Juponopono nos podemos entregar a la vida, ¿no? Y de alguna manera alinearnos con la vida que somos, con la vida que es. Esa obra María José nace de un proceso personal, tú sabes algún detallito de lo que hay al respecto, ¿no? Y ahí la vida me pone un poco entre las cuerdas, ¿no? Todos sabemos a veces teóricamente y quizás conceptualmente y intelectualmente, diría yo, ¿no? Lo que es quizás el fluir. De hecho es un mantra, ¿no? En el mundo espiritual. Fluyes, fluyes, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos. Otra cosa es que lo hagamos. Yo fluyo, yo fluyo. Ahora hablaremos de esto también. Ahí está, ahí está. Entonces, bien, yo vivo ahí un proceso muy intenso a nivel personal, a nivel familiar, con mi hija Alma. Y ahí la vida, pues de alguna manera se me desestructura, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que cualquier resistencia que yo planteo ante ese dolor que yo estoy viviendo, todavía me genera más dolor. Es decir, todavía me genera ya más sufrimiento. Y empiezo a percibir que ese dolor que en algún momento llega a nuestras vidas y que ineludiblemente todos vamos a vivir, sea por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de pareja, por la enfermedad, cosas que forman parte de la vida. La única forma de poder llevarlas al corazón, la única forma de poder vivir esas situaciones con dignidad, con amor, con la máxima quietud, es tratar de abrazarlas, tratar de meterse en las propias experiencias. Es decir, no tratar de escapar del dolor como habitualmente hacemos, sino que entrar directamente en el dolor, ¿no? Ver qué nos está diciendo el dolor, abrazar ese dolor y, de alguna manera, pues como decía Cristo Jesús, llegar a la rendición, ¿no? La rendición es un proceso no de decaimiento, no es un proceso de bajar los brazos, es un proceso de entrega absoluta a Dios. De entrega a Dios, a la divinidad, al universo, a lo que cada uno considere, ¿no? Pero esa rendición tiene que llegar, ¿no? Porque al final nuestro sufrimiento tiene que ver con la resistencia en la falta de aceptación de lo que estamos viviendo. Entonces, la única forma para poder vivir en quietud, la única forma para abrazar la vida, para darle la mano a la vida de verdad, la vida que yo soy, porque internamente nuestra divinidad siempre fluye. Es nuestra personalidad la que, de alguna manera, no permite que haya una coherencia interna entre ese sentir que siente nuestro corazón, en ese pensar y en ese hacer, ¿no? Porque al final nuestro ego, de alguna manera, dinamita ese fluir a través de lo que es la experiencia que estamos viviendo, que es la que corresponde, que es la que la consciencia impulsa y, de alguna manera, espera para vivirla, y lo que el ego considera que debería de ser. Entonces, cuando haya ese choque de realidad entre lo que es, corresponde vivir, y lo que el ego computa con lo que debería de ser, pues ahí entra la fricción. Entra la fricción que está tan instalada en nuestra vida. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, podemos transitar eso? Pues entregarnos a la experiencia, confiar en la experiencia, saber que nos podemos permitir el llanto, que nos podemos permitir todo lo que aparezca en eso, porque al final eso tiene siempre, si lo sabemos leer en clave consciencial, un aprendizaje para nosotros, porque si no, no llegaría a nuestras vidas. Es decir, llega a tu vida porque estamos creando una realidad y nuestra consciencia necesita esa experiencia para evolucionar. Les dependerá de nosotros, de ti, de mí, de la forma en la que vivimos, en cómo yo me puedo adaptar. Ese principio de adaptación que rige la vida, que rige el universo. El universo funciona por equilibrio, es un equilibrio amoroso. Ese ordo amoris del que se hablaba, ¿no? Todo está en un orden totalmente estructurado, con sus bailes, sus opuestos, sus subidas, sus bajadas, sus intensidades, unas veces mayores, otras veces menores. Pero al final todo responde a un suave y amoroso equilibrio, ¿no? Entonces, cuando nos coge en un momento descendente, quizás, pues nos tenemos que adaptar a ese momento sabiendo que luego, en algún momento, llegará a otro momento que quizás será más ascendente. Entonces, esa capacidad de adaptación y de flexibilidad ante la vida es la que nos permite, poco a poco, ir dándole la mano a la vida y empezar, como tú bien sabes y bien practicas y enseñas, pues conectarnos con la gratitud del instante presente. Es decir, lo que recibo es lo que, de alguna manera, corresponde vivir. Lo abrazo, lo acepto y lo amo con suma gratitud. No sé cómo te lo ves, María José. Hay varias cosas que has dicho interesantes. Entonces, cuando hablabas de cuando traemos ciertas experiencias, en realidad yo pienso que los puntos de, o siento que los puntos de fricción importantes en nuestra vida están elegidos. Ya no sé si luego se nos va la mano un poco, porque ya empieza el ego ahí, claro, ya puede ser que estén elegidos antes de venir, porque es necesario para elevarnos en conciencia, y al final siento, bueno, no siento decirlo, es que es la realidad. No venimos a esta dimensión de vacaciones. Eso no quiere decir que no vengamos a disfrutar, pero venimos a evolucionar en conciencia. Y claro, si tú no atraes ciertos puntos de fricción, no puedes evolucionar en conciencia. Entonces, yo creo que el planteamiento que tú dices es el correcto. Solo queda confiar y aceptar. Y como tú bien dices en tu libro, que lo repites mucho, en tu libro de Fluyes, que me gusta mucho esa unión, confianza va unida a aceptación. Si yo no confío en que esto es lo más adecuado para mí en este momento, no puede aceptarlo. Y a veces hay cosas duras. Hay personas que siempre digo que para mí son grandes maestras en los cursos que yo he visto que han aceptado la muerte de un hijo. Entonces, yo no tengo hijos, pero digo, qué alma más sabia. Y además me dicen, y además gracias a que mi hijito no murió, bueno, hizo el tránsito, se fue, volvió a casa, como queramos llamarlo. Pero yo he evolucionado, y entiendo que esa experiencia era para mi evolución. Eso es increíble. Yo me quedo maravillada, porque digo, qué conciencia hay ahí, ¿no? Pero realmente es así. Los puntos de fricción importantes yo siento que están elegidos para... Y cuando nos venga uno, el punto es el que hablas tú, ¿no? Vamos a aceptar, vamos a confiar. Es algo que has dicho muy interesante, que yo creo que es clave. Si dejamos que las emociones nos desbordan, nos desborden, vamos mal. Hay una invitación que tú haces en tu libro, que a mí me encantó, porque es cierto, ¿no? Hay dos que haces, que yo siempre utilizo en mí, cuando lo necesito, y cuando, bueno, intento que sea un hábito. Que es muchos momentos al día, conectar con tu yo soy. O sea, como bajar el ritmo, ponerte la alarma. Yo a veces les digo a la gente, practicar joponopono, o simplemente estar consciente, ¿no? Y conectar con tu corazón, y saber quién eres. Salirte de toda la película, de todo el personaje, y conectar con quién eres. Y sobre todo, y muy importante, yo además que soy muy emocional, y si no hago esto, lo paso mal, sentir la emoción, que pueda venir dolorosa, lógicamente. Porque en cuanto la respiras, yo se lo he comprobado cientos de veces, la verdad es que la intensidad del dolor baja. Te aquietas, no pasas a una euforia, tampoco sería normal, pero tienes otra perspectiva, estás más colocado, estás más en el centro. Y tú nos insistes mucho también en el libro, en sentir las emociones, y además, yo sé que tú trabajas con técnicas de respiración para esto. ¿Cómo gestionas tú el dolor, Sergio? Sí, bueno, lo que has dicho es maravilloso, María José, al final. Las emociones y los sentimientos son dos cosas diferentes, pero bueno, las emociones, tenemos que verlas como huéspedes, ¿no? Es como ese huésped que llega a tu casa, ¿no? Nos habitan, nos vienen con un mensajito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente no tenemos una buena relación con nuestras emociones, porque desde primeros años de vida, de alguna manera, nos han educado a no sentir las emociones. Es decir, de alguna manera, negarlas, a compensarlas, de alguna manera, esconderlas, porque de alguna manera, el sentir no, de alguna manera, no llega a estar a la altura de lo que, a través de esa emoción, los demás pueden esperar de ti, ¿no? Entonces, lo que hacemos es estrategias emocionales totalmente cerradas, estrategias emocionales que lo que hacen es encapsular esa emoción. La emoción es una energía y eso es, creo que es muy importante comprenderlo. Entonces, a medida que encapsulamos la energía, sea la que sea, sea la tristeza, sea la rabia, sea la envidia, lo que vamos haciendo es un paquete, vamos llenando, vamos llenando, vamos llenando, rebosando esa energía y, lógicamente, la forma en la que habita ese huésped en nuestra vida es a través del cuerpo. Es decir, el cuerpo es la base donde la emoción reside. Es decir, yo que soy un amante de, por ejemplo, de la obra de Wilhelm Reich, Wilhelm Reich, que fue discípulo de Freud, trabajó mucho sobre la coraza muscular. Es decir, cuando de alguna manera nosotros reprimimos las emociones, las cancelamos de alguna manera constantemente o incluso prácticas que enseñan a veces a sustituir. No, no sientas eso y cámbial rápido por la emoción contraria. bien, pero eso sigue siendo lo mismo. Él decía que de alguna manera somatizamos esas emociones y las somatizamos en el cuerpo. Eso tiene que ver estructuras físico-corporales, es decir, la psicomorfología de la persona se puede hasta definir con las heridas emocionales que tiene, que evidentemente tiene que ver con esas famosas cinco heridas de la infancia, pero que de alguna manera no han sido gestionadas adecuadamente, no han sido permitir sentir esa emoción. Entonces, yo hace años muy interesado por mi propio trabajo, por mi propia sanación, me interesé mucho en el trabajo de la respiración y he indagado muchísimo. Conozco, diría que prácticamente todas las modalidades de respiración, tanto las técnicas orientales o por ejemplo el pranayama yogico como técnicas más occidentales. He respirado y me he formado en respiración holotrópica, me he formado también en reversing, en la formación de bioenergética también para comprender qué puede hacer la respiración para desbloquear todos esos patrones energéticos que no están de alguna manera no hemos facilitado que puedan encontrar su salida, su entrada y su salida adecuada. Porque insisto, el huésped viene con un mensaje que es para nosotros. Entonces, hay que escucharlo. Entonces, la respiración nos ayuda a abrir esa emoción, nos permite observarla. lo más sencillo para escuchar una emoción, para sentirla, es cuando llegue esa emoción, lo primero es darse cuenta. Es el primer acto de conciencia que tenemos como seres humanos, es decir, sentir que algo está pasando dentro de mí. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es pararlo todo. Es decir, llega un huésped a nuestra casa y como buen invitado, ¿verdad? Pues tenemos que abrir las puertas de nuestra casa. Entonces, ahí nos aquietamos, cerramos los ojos, le decimos a la emoción que se pueda, que pueda entrar libremente, sin obstáculos. ¿Cómo le da? Me gusta, entra libremente, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Efectivamente. Primero sentirla, ¿no? Después ya recoge el mensaje. Yo primero creo que es que te embargue, Déjate embargar por la tristeza, por el miedo o... Efectivamente. Entonces, la respiración, cuando hablamos de respiración, yo siempre invito a las personas que hagan una respiración conectada, una respiración circular. ¿Y eso cómo se hace? Sobre todo se hace a través de la nariz. Principalmente, la respiración nasal es la más adecuada, si es un proceso catártico o una emoción muy intensa asociada a un proceso de ansiedad, usaríamos otro tipo a lo mejor de respiración. Pero para la gran mayoría de personas y nuestros procesos emocionales del día a día, con una respiración nasal circular, tendríamos de sobras. ¿Cómo se hace? Yo cierro los ojos y lo que hago es inhalar por la nariz sin forzar nada porque evidentemente el patrón respiratorio está asociado al patrón de bloqueo emocional. Si yo estoy muy bloqueado emocionalmente, por ejemplo, la parte de diafragma no la podré de alguna manera desarrollar. Ya tendré bloqueos. De hecho, eso se observa cuando alguien respira. Podemos ver dónde tiene los patrones emocionales, dónde tiene los bloqueos respiratorios asociados al tema emocional. Pero bueno, sin forzar, simplemente es yo inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Y justo cuando hago la exhalación por la nariz, vuelvo de nuevo a inhalar por la nariz y exhalo por la nariz. Eso se tiene que hacer tanto tiempo como uno permita sentir la emoción y permita incluso degustar la emoción. Es decir, cuando uno se entrena en este trabajo se da cuenta que la emoción tiene un recorrido. Es decir, la emoción lleva un recorrido al cuerpo porque es el habitante que va al cuerpo. Entonces, podemos respirar y ver hacia dónde va y dónde se dirige. ¿En qué lugar del cuerpo? Hay emociones que se quedan mucho en la zona de la garganta, sobre todo en la parte de este más quinto chakra, vishnuda. Tiene que ver con la comunicación personas que no quieren, no se atreven a decir las cosas, quizás, personas que quizás tienen miedo a expresarse. Bueno, puede quedarse aquí y puede quedarse también en la zona del plexo. Es decir, a veces yo he sentido angustia, miedo a la pérdida y he tenido un bloqueo grande en la parte del plexo como un dolor aquí inmenso. Totalmente. Entonces, bien, pues nada, con la respiración circular, vas respirando, inhalando, vas permitiendo que la emoción se pueda expresar libremente, le dejas el recorrido, el espacio que necesite, te enseña la emoción el lugar donde elige, que tiene su sentido profundo también, donde quiere residir y con la respiración, sigue respirando, respirando y vas viendo que esa emoción se va diluyendo de por sí, de la misma manera que llegaba, pues se va diluyendo y encontrando su salida natural. Para mí eso sería una óptima gestión emocional, es darle lugar primero darse cuenta de la emoción, segundo, permitirle abrirle las puertas de nuestro hogar y que recorra todo aquello que necesite, tres, aceptar lo que estás sintiendo, es decir, siente lo que sientes, ese es el mantra, me da igual si es la envidia, si es el odio, si es la rabia o si es la tristeza, es lo mismo María José, porque al final todas están ahí, o sea, lo que hay que darse cuenta en este viaje cuando hacemos ese trabajo es yo estoy sintiendo eso, pero de alguna manera yo no soy eso, yo siento esto, claro que lo estoy sintiendo y forma parte de mí, pero yo no soy esta emoción, es cuando tú respiras, vas viendo que la emoción se diluye, que se va y ahí se crea esa parte que en psicología transpersonal hablamos del testigo interior, es decir, vamos creando esa conciencia de observador que permite que las cosas vayan llegando, que podamos ir sintiendo, pero de la misma manera van saliendo y las voy viendo, no me voy quedando atrapado en ellas, no me identifico con esa emoción, o sea, no entra el impulso reactivo que tan habitualmente envuelve la emoción, sentimos y rápidamente respondemos en cascada a lo que estamos sintiendo. Pues bien, desde esa conciencia lo observo, lo acepto y le doy espacio y me doy cuenta que no soy esa emoción, sí que la siento, pero no soy esa emoción, eso sería mi forma de percibirlo. Yo creo que es la única, ¿no? Porque al final es llevarla al momento presente y el momento presente se diluye porque el momento presente solo está lo que somos realmente y la aceptación que es igual a cada. se unen las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que luchar, entre comillas, tampoco me gusta mucho esa palabra, pero con el personaje que hemos creado, de que siempre todo nos va bien, y con todos los mecanismos de defensa que hay para no sentir las emociones. Empezamos a racionalizar, empezamos a, bueno, pues me voy a distraer, porque además a veces no son adicciones que te vayas a tomar una copa de alcohol o te comas algo. También te dices, voy a darme un paseo y realmente estás escondiendo que no estás bien. Tira y luego vete a dar un paseo porque también eso es perfecto. Respira y luego intenta hacer algo pues que te calme un poquito, que te haga sentir bien, ¿no? Para mimarte un poco, pero claro, hacemos cosas como muy raras, pero también hay que ser compasivos con nosotros mismos porque lo que decías tú es que tampoco nos han enseñado. Hemos aprendido, ¿no? De repente, más bien nos han enseñado a huir de cualquier emoción dolorosa y a estar, como decíamos, en el personaje. Entonces, me gusta mucho lo que dices de la respiración, además, tomando aire por la nariz y soltándolo por la nariz porque realmente es que funciona. Cuando tú escuchas lo que respira y además escuchas el mensaje, ¿no? Porque las emociones siempre tienen un mensaje, algo no está funcionando en nuestra vida. La tristeza, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué cambios he de hacer para mi mayor bien? ¿O a qué tengo tanto miedo, no? Has dicho también antes una cosa, cuando hablabas de la rendición, ¿no? De que no es bajar los brazos, a veces con la aceptación se puede llevar a dos extremos. La lucha, entonces estamos ahí todo el día enfadados, luchando, lo cual, bueno, pues como está esa emoción de la rabia, que la rabia genera energía, impulso, adrenalina, bueno, nos sentimos poderosos, fuertes, pero al final acabamos desgastados, o cuando te das cuenta que dices, yo he entregado y tú dices, no, yo creo que estás en la apatía y en la resignación y la clave es que además te has quedado como paralizado, ¿no? ¿Cómo hacer para que la aceptación, porque realmente es un concepto que a veces lo podemos llevar a ambos extremos y a veces es como esa entrega, ¿no? ¿Qué es para ti la entrega? Sin que sea resignación ni sea, ¿cómo lo practicas tú? Para mí, María José, vamos, te hablo de mi propia experiencia, he sido una persona que he vivido mucho los extremos, ¿no? Y en el mundo espiritual también he vivido en el extremo, ¿no? Pienso en la época de veganismo, de defensa ultránime, de la alimentación, del no sé qué para sentirme más espiritual, de hacer prácticas casi a veces de mortificación, ¿no? Que, claro, al final, detrás, ¿quién está ahí, no? Detrás está el personaje, detrás está el ego, nuestra divinidad, claro, no necesita nuestra divinidad envolverse de ciertas, de ciertos rituales para sentirse importante, nuestra divinidad lo único que quiere es vivir, vive, vive, fluye, eso es lo que la divinidad acepta, integra, abraza, esa es la conciencia, la conciencia todo lo abraza, todo lo que se aleje de abrazarla absolutamente todo eso es ego, es así de sencillo, es decir, cuando ya empieces a excluir esto, si esto no, esto no sé cuánto, me gusta el lo alto, el bajo, el otro, al final eso es ego, tanto si te vas a un extremo del lado izquierdo como si te vas a un extremo del lado derecho, entonces la vida sí que me ha enseñado o me sigue enseñando mejor dicho día a día a través de la cotidianidad que donde está el fluir está en el equilibrio, está en el equilibrio, es decir, ¿y qué es el equilibrio? pues percibir que todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias que cada uno tiene incorporado en su mente no funciona, no funciona, ¿qué es lo que funciona? lo que en el momento presente sientes que es lo que tienes que hacer y ahí está el equilibrio y hay momentos que sentirás unas cosas decir, oye, pues mira, me apetece hoy hacer no sé qué o lo siento, hoy no me apetece quedar con un amigo o con una amiga eso lo va a decir tu corazón porque el corazón sí que está unido a la vida el corazón sí que es presencia yo soy la mente no lo es la mente es un sistema informático que emplea la conciencia para una serie de prestaciones que tiene organizar un encuentro planificar en fin, todo lo que ya sabemos que da la mente que da muchas cosas evidentemente pero no está diseñada para vivir no podemos vivir desde la mente entonces para llegar a ese término medio tenemos que poner el corazón al servicio es decir, poner el corazón por delante y claro, no estamos entrenados en eso ahora es verdad que desde la ciencia se habla de la coherencia cardíaca ya se empiezan a dar cuenta que el corazón no solo es un órgano que bombea sangre sino que es un órgano sumamente inteligente ¿no? es un órgano pues que recibe que recibe información antes de que la mente de que el cerebro procese la información ¿y qué quiere decir? que eso funciona con la intuición funciona con la inspiración funciona con con el soplo de Dios que se ha dicho siempre es decir, cuando tú escuchas el corazón en el instante presente sabes con discernimiento lo que tienes que hacer y para mí esa es la gran brújula de vida y ahí es donde está el equilibrio en la vida porque si no caemos como decías tú muy bien en la cultura del esfuerzo que es una cultura del ego el ego busca esforzarse para conseguir porque proyecta un deseo luego lo pone en el futuro y trata de lograr luego se compara luego llega el resultado no le gusta se vuelve a poner otro ¿sí? la vida luchando en base a a principios de exigencia bien no estamos en el universo todo es abundancia no no podríamos pensar en términos de de lucha por tener o por poseer eso es antinatural diría yo ¿no? y luego podemos hay un mantra perdona que te interrumpa pero he recordado que hay un mantra porque vas poniendo afirmaciones en tu libro y como bueno pues consejo de una posible práctica para que se repita ¿no? y es hablas de la abundancia y creo que yo soy abundancia yo soy merecedor pero es que aparte la abundancia a veces es como si la tuviéramos que pedir y no nos hemos dado cuenta que es nuestra esencia otra cosa es la del ego que es la carencia absoluta ¿no? y la comparación un tema interesante pero es que la abundancia es lo que somos o sea pedirlo no tiene sentido abundante abundancia a Dios no tú eres Dios y tú eres abundante así es ese es el lugar del cual expresas es así pero nos ubicamos siempre desde ese lugar de incoherencia es decir siempre nos pensamos que estamos en una posición alineada con lo que somos y estamos actuando desde el personaje es decir es como haciéndonos pequeños una y otra vez constantemente decretando afirmando proyectando deseos desde un lugar que creo yo que está totalmente alejado de lo que verdaderamente somos que es desde donde ahí sí que creamos ¿no? creamos una realidad que va en consonancia con lo que verdaderamente es y lo que corresponde vivir ¿no? pero en el otro lado claro está el otro lado caer en la pasividad ¿no? muchas personas dicen bueno pues ya claro como todo es perfecto ¿no? el otro mantra mal entendido ¿no? que dice bueno como todo es perfecto pues vale pues si todo es perfecto pues mira bajo los brazos entro en apatía entro en pasividad y entro en pues en ese estado de resignación no o sea la resignación nada tiene que ver con una acción yo eso lo he visto mucho disculpa claro totalmente de verdad que yo lo he visto mucho eso todo es perfecto a veces digo yo más que resignación yo me he podido ir a la lucha porque tengo así como más carácter pero a veces el todo es perfecto y yo digo pero bueno a ver tampoco es eso pero no y además se ve que hay una apatía ¿no? una resignación y entonces otra vez lo estamos escondiendo los conceptos espirituales pueden darse bueno a engaño el ego juega por ahí bueno te lo pasa pipa es como el fluir yo fluyo yo fluyo pero estás haciendo algo la acción inspirada la acción desde el corazón que tú sientes como si tu acción ahora es no hacer nada perfecto así es párate porque a veces la mejor acción es pararse es que es hacer es hacer exacto la mejor acción es la no acción porque es escucharse simplemente ¿no? y desde ahí seguir lo que dices tú las inspiraciones las corazonadas que al final el corazón está en conexión con ese yo superior ¿no? y ya está pero cuidado con estos conceptos ¿no? que el fluir es no hacer nada el aceptar es mi resigno todo es correcto y perfecto entonces tenemos que tener un poquito de cuidado ¿no? con esos conceptos sí María José bueno tú llevas muchos años en esto y llevas ya muchos años recurriendo y trabajando a nivel interior y acompañando muchas personas y sabes perfectamente que el ego ahí se camufla el ego encuentra en el mundo espiritual su mejor versión su mejor versión porque es ahí cuanta más medallas se pone uno ¿no? es decir cuando uno no sé pienso en mí que yo he sido ya te he dicho un gran he hecho mucha apología de la espiritualidad convenciendo a las personas cambiar alimentación ponte a respirar no sé qué y al final cuando yo observaba esos comportamientos ¿no? de decir bien en el fondo estaba bien yo quería ayudar pero detrás del querer ayudar estaba el ego ¿no? que quería reconocimiento mendigaba atención quería pues hola mira cuánto sabe no sé qué bien todo eso tenemos que ser muy cuidadosos ¿no? porque si queremos dar un pasito más hacia adelante en nuestro crecimiento personal tenemos que identificar a ese personaje tenemos que identificar al ego cuando se envuelve en el mundo espiritual entonces no nos engañemos para el ego no es todo es perfecto o sea el todo es perfecto se comprende desde una visión trascendente desde una visión integrada de la vida o sea el todo es perfecto una mente no lo va a poder computar nunca una mente no lo computará porque el todo es perfecto dirá sí para unas cosas sí pero cuando las cosas me pintan no del todo bien pues cómo va a ser perfecto o cómo va a ser perfecto cuando no sé yo que he tenido experiencias en hospitales con niños ver que niños desencarnan con dos meses de vida dices cómo la mente se va a plantear que todo eso es perfecto o sea la mente no podrá nunca percibir que esa experiencia es perfecta el todo es perfecto nace desde la esencia nace desde lo que verdaderamente somos cuando somos capaces de abrir el corazón y el corazón sí que percibe que todo es perfecto sabe que el todo es perfecto tiene un sentido de vida tiene un sentido trascendente no sólo para ti para el que lo está viviendo sino para más personas que están involucradas en todo ello con lo cual como tú bien dices hay que estar muy atento a todos esos movimientos ¿no? de 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 excesos ¿no? porque el ego vive del exceso y también vive de la carencia ¿no? vive de ese lugar donde de alguna manera sentirse víctima sentirse inferior para reclamar atención bien la vida es acción o sea no he visto a nadie que no se haya movilizado ¿no? pero siempre es una acción que dicen por ejemplo yo los taoístas que siempre es una práctica que he seguido durante muchos años hablan de de la no acción ¿no? hay una disciplina dentro del tao que es el gugui que es una acción no acción que se dice es decir en el momento presente decide esa acción es decir no planifiques lo que vas a hacer ni cómo te vas a desenvolver no en ese momento nace una acción pero nace una acción que viene de dentro no viene del mental sino que nace del espíritu ¿no? por eso es la inspiración nace de de lo que soy y es ahí donde se moviliza y es una acción cuando viene del espíritu cuando viene de lo que yo soy es una acción sentida es una acción desinteresada y es una acción desapegada y ahí está la clave que el ego eso no lo puede computar porque el ego se apega el ego pone expectativas el ego pone deseos y el ego pone de todo evidentemente encima de la mesa de alguna manera para pues sentirse reconocido sentirse pues querido admirado bien yo creo que ese es de alguna manera el viaje dentro del fluir que tenemos que ir adaptándonos por ese siempre está la adaptación de por medio a que en el momento presente yo pueda sentir más y actuar en ese en esa coherencia ¿no? y cuando yo acciono ya rápidamente suelto ¿no? y tú ho'oponopono lo compartes muy bien ¿no? suelto y confío suelto y me desapego ¿no? es decir ¿por qué? porque al final yo sé que el resultado no lo voy a crear desde la mente ¿no? hay muchas variables porque el universo sabe qué es lo que lo que es más acertado para ti pero también para los demás es decir no estamos solos en este en estas relaciones es una multiplicidad de relaciones donde hay interconexión o sea cuánticamente estamos unidos esto es un holograma o sea todos de alguna manera tanto a nivel interno como a nivel mental estamos entretejidos nos vamos conectando es claro no, no es que yo proyecto esto para recibir esto bueno, bien ¿desde qué lugar? ¿desde dónde lo estás proyectando? eso en primer lugar y dos cuidado que no solo estás tú en la ecuación en la ecuación hay más seres hay más circunstancias entonces bueno eso es un trabajo y es donde más nos cuesta para mí y a mí en mi viaje personal quizás en el soltar expectativas en el soltar en definitiva pues esos deseos que están ahí porque somos humanos evidentemente tenemos nuestra parte terrenal y aparecen pues deseos lo que me gustaría lo que debería todo eso está ahí pero de la misma manera que aparece eso pues ahí entra la consciencia que se articula en el darse cuenta la consciencia se expresa en el darse cuenta cuando sé que la consciencia habita cuando sé que la consciencia se pone por delante cuando yo me doy cuenta y darse cuenta es poner la consciencia por delante entonces aparece un movimiento egoico aparece lo que sea yo me doy cuenta y cuando yo me doy cuenta voy creando esa distancia que de alguna manera nos permite y Hoponopono funciona muy bien porque te hace anclarte a ese yo soy te hace anclarte al momento presente y entregas y pones al servicio de tu divinidad todo lo que todo lo que haga falta es decir le entregas a Dios a lo que tú consideres lo que sea pero si ya lo entregas ya lo que no puede ser es que luego metas la mente y metas cómo deberían ser las cosas y es que mira que no llega y es que mira lo que pasa y es que claro todo ese pero si nos pasa si nos pasa Sergio en algún momento puede ser porque si no estamos iluminados pues en algún momento o sea iluminados para mí es estar todo el día ah por supuesto el otro día también leía un libro del doctor Hawkins y cuando él relata sus experiencias como de estar en absoluta comunión con su yo soy de sentir una paz un yo eso no no sé no vivo desde ahí ¿no? yo tampoco eso pero sí que tienes esos chispazos en muchos momentos cuando uno es capaz de volver en muchos momentos del día pues por ejemplo con los mantras de Hoponopono al momento presente de intentar como se dice en el curso de milagros el gran milagro es pedir un cambio de percepción yo quiero percibir esta situación desde mi yo soy no la quiero percibir desde el ego porque estoy sufriendo la vida no es para sufrir además la vida que es un instante luego nos iremos de aquí además el ego ni siquiera se va a venir ¿no? se va a quedar aquí el personaje el cuerpo todo entonces pero bueno eso no quiere decir que aquí tampoco haya que aceptarlo y ya está pero al final es como ser compasivos con nosotros cuando surjan esos deseos porque también desde la compasión y desde la aceptación pues tengo un apego pues me estoy apegando mucho a esto es como lo soltamos también porque si no también estamos cayendo como en una rigidez espiritual que también a veces se cae ¿no? lo que decía esto es que vemos unos estereotipos yo creo que uno de los síntomas de que una persona está más en comunión con su yo superior es que sea una persona sencilla auténtica que no vaya de nada es como cuando la gente a mí una vez me preguntó una persona tú debes tener una vida perfecta en un curso y dije yo yo una vida perfecta dije bueno tendríamos que definir lo que es la palabra perfecta para ti pero eso es una idealización del ego también los que estamos aquí tenemos una vida perfecta pero ¿qué va? vamos yo por lo menos hay momentos de todo porque la vida hay momentos de todo y aparte que es perfecto también tendríamos que definirlo pero no sé cómo aceptar en cada momento que también a veces vienen deseos que también me he ido un poquito pues vuelvo al momento presente cuanto más confuso estar todo más importante estar en nuestro centro por lo tanto todo lo que estamos hablando el respirar el sentir la emoción el intentar varios momentos al día volver a nuestro yo soy intentar ver la situación desde otro nivel de conciencia es lo que al final te va elevando la vibración da igual lo que pase fuera te va elevando la vibración en tu caos porque cuanto más confuso está todo más importante estar en nuestro centro y desde ahí la magia es que desde ese cambio vibratorio tuyo las cosas van a empezar a cambiar en el momento adecuado y de la forma correcta y perfecta aquí sí que quizá no sea la que nosotros esperábamos y a veces incluso nos puede sorprender y decirnos vaya esto nunca me lo hubiera esperado qué maravilla porque eso también pasa que la vida a veces te hace regalos que uno es que ni en sus mejores sueños lo hubiera pensado esto también hay que hay que verlo en cuanto cuando decías que estábamos todos conectados ¿cómo oíbes tú el tema de las señales? es un tema que gusta mucho y a todos nos fascina yo creo que porque es la evidencia del espíritu en el día a día porque hay cosas que la ciencia últimamente no sé a mí me da la sensación pero intentan explicar todo científicamente como la espiritualidad está en auge todo hay que intentarlo explicando esto no es una señal es el sistema reticular activador ascendente no a veces no es el sistema reticular activador ascendente o sea hay cosas que tú dices pero esto es increíble ¿no? lo que me acaba de pasar totalmente sincronicidades señales ¿cómo vives esto? porque esto es apasionante ¿no? cuando vives la vida así observando la pantalla de la vida ¿cómo estás siendo guiado? totalmente por nosotros mismos por nuestro yo soy así es María José mira honestamente yo es un tema que he trabajado un poco porque en ese proceso de rendición una de las claves es aprender a cultivar lo que es la entrega ¿no? la entrega y la entrega no solo pasa por decirle mira vida Dios cada uno que ponga divinidad el adjetivo que quiera estoy abierto a vivir todas las experiencias sea las que sean y me voy a abrir de verdad a vivir todas las experiencias sin juzgarlas sin etiquetarlas entonces en el proceso ese de rendición el proceso de entrega es muy bonito ¿no? entonces hay muchas formas de entregar yo hace y algún tiempo tengo bastante contacto con la angeología al final con el contacto con los ángeles pueden ser otras formas cada uno tiene su forma y todas son válidas ¿no? entonces yo cualquier inquietud cualquier cosa que tengo que elegir cualquier angustia que me acontece en el día a día cualquier elección cualquier preocupación ¿no? que evidentemente esa parte mental está también lo que hago es no quiero perder o sea ya estoy como entrenado inconscientemente a no gastar energía en resolver eso ¿y qué hago? lo entrego yo lo invoco lo invoco a los ángeles todos tenemos un ángel solar que se dice que nos acompaña a nuestro yo superior le podemos incluso poner un nombre eso en meditación cada uno en silencio puede pedir el nombre de su ángel solar pero luego hay un mundo angélico que nos acompaña que está cerca de nosotros que están aquí Sergio disculpas como el ángel que se ha llamado de la guarda ¿no? por ejemplo sería eso es el que acompaña nuestra alma es la parte que acompaña nuestra alma en el proceso evolutivo es a nivel interno el ángel solar pero luego a nivel externo tenemos ángeles una gran comunidad de ángeles que están curiosamente y encarnaron por evolución para estar al servicio de nosotros es decir los ángeles están a nuestro servicio entonces bueno pues ahí tenemos formas de invocarlos ¿no? de entregarles de decir oye mira necesito tengo esta situación necesito resolverla te planteo esto y los ángeles siempre responden ¿no? siempre responden de muchas maneras ¿no? yo siempre te puedo contar anécdotas increíbles y de hecho las señales más evidentes que tengo y a veces me ha pasado en sitios inhóspitos es que cae como una ¿sabes? las alitas de una paloma las alitas de cualquier pajarito pues a veces y plumitas caen plumitas ¿no? o sea cuando yo tengo necesito confirmación y pido confirmación de algo pues a veces pues cae una pluma y digo pero si no hay nadie o sea no hay volando no he visto ningún pajarito no he visto nada ¿no? entonces bueno yo lo que hago a nivel personal es eso entregarlo absolutamente todo a mi ángel solar y a los ángeles o a los debas que en este caso me puedan ayudar ¿y qué pasa? que para ver las señales hay que estar atentos ese es el gran entrenamiento que tenemos que ejercer yo creo señales están a la hora del día y siempre vamos a tener respuesta y eso es rotundo siempre hay respuesta a la solicitud es decir a nivel energético se dice que hay una invocación la energía sube y luego hay una evocación ¿no? que la energía desciende cuando ya se recoge la información desciende y se plasma en la materia a través de múltiples formas es decir el mundo angélico trabaja de muchas maneras de muchas para darte la respuesta ¿qué pasa? que aquí está la habilidad del ser humano en estar consciente y atento a esas señales a veces las tenemos delante mientras vamos conduciendo en un camión en un eslogan que se ha puesto ahí un camión que nunca pasas por ahí y en fin se te ha puesto ahí una pancarta otras veces pues llega una persona se cruza en tu camino y empezáis a entablar conversación que no sabes por qué porque ese día en fin no tenías que pasar por allí pero llega esa persona a veces hay señales en el suelo es muy curioso si te fijas en el suelo que normalmente las personas pues van con los teléfonos y tal en el suelo a veces hay como manchitas que dejan pues incluso si uno observa el caminar en ciertos parques y tal a veces hay como serigrafías maravillosas que tienen hasta símbolos tienen hasta señales es increíble a veces en el propio agua en la propia agua hay formas porque en el agua hay elementales el mundo de la naturaleza trabaja con elementales el elemental es el fuego las salamandras también hacen su papel entonces están en colaboración tú puedes estar mirando el fuego a mí que me encanta y puedes ver hasta los mensajes dentro del fuego o sea tienen múltiples formas de compartirte a nivel onírico evidentemente también hay que estar atentos María José tú también lo sabes muy bien la vida son sincronías y son expresiones del espíritu que de alguna manera como tú bien decías las impulsamos nosotros y de alguna manera pues tenemos que estar activos y conscientes para verlas para escucharlas para sentirlas para verlas con nuestros ojos pero fíjate no sabía que conocías el tema de los ángeles tú sabes de todo no te lo digo a tu ego pero eres la verdad sabes de muchas cosas pero cuando hablas de ángeles ¿cuál sería la diferencia para ti entre esos ángeles que están con nosotros y los guías? es un tema el de los guías también que si guías de luz guías de luz que si yo también soy mucho de ángeles y de un poco de incluso yo siempre estoy con el arcángel Miguel es algo innato desde siempre y ya le hago caso a mi sentido y no necesito entenderlo mucho tampoco si te digo la verdad no necesito entenderlo estamos hablando y bueno pues surge la pregunta pero hay veces que digo es que esto no lo sé explicar porque tampoco lo quiero entender o sea yo lo entiendo a mi forma es así María José no es como el concepto de Dios ¿cómo nos ponemos a hablar de Dios? yo que sé al final es una cosa que tú tienes que sentir se pueden dar historias se pueden contar pero al final tú lo tienes que sentir o sea si no como lo tienes que vivenciar totalmente los ángeles guías yo creo que es algo también con lo que venimos porque tenemos esa sabiduría innata y aunque se dé ese gran olvido sabemos que estamos acompañados en el fondo lo sabemos y de forma intuitiva pues lo hacemos luego se mete la mente diciendo tú con quién estás hablando sí es así es pero realmente es lo que dices ¿no? yo también estoy de acuerdo en que estamos asistidos por muchos seres que nos ayudan en cada momento y me parece muy bonito lo que haces tú de entregarlo y pedir la ayuda porque además siempre que pedimos la ayuda la ayuda llega lo que ocurre es que muchas veces llega a través de esas señales o sincronicidades o agentes de la divinidad que digo yo que te los pone la vida o tú eres agente de la divinidad de alguien y entre todos pues uno se va ayudando ¿no? y se van creando esas esas nuevas tramas en la película así es sí María José yo estoy contigo en este campo o en esta temática lo mejor es no racionalizar porque si que lo queremos intelectualizar entramos en un bucle ¿no? en querer saber la mente quiere controlar quiere no sabes lo mejor es sentir es decir entregarte es confiar en eso ¿no? dentro de la evolución humana y en la evolución de la vida hay diferentes grados de evolución ¿no? evidentemente sigue un proceso evolutivo empezamos en el reino mineral empezamos luego seguimos el tránsito en el reino vegetal nuestra alma luego aparece en el reino vegetal animal perdón ya como almas grupales todos son almas grupales y luego aparece ya la individuación cuando empezamos ya con el reino humano ¿no? y ahí las almas al ser grupales pasan a ser individuales bien pero la evolución del ser humano no acaba aquí es decir hay un mundo hay una jerarquía se habla siempre en el mundo espiritual de la jerarquía espiritual donde hay unos maestros ascendidos donde hay unos seres evolutivos seres que están puestos para acompañar el proceso evolutivo de los seres humanos es decir no estamos solos en el camino almas o seres ya que ya no deciden volver a reemplazar porque se quedan de alguna forma para ayudarte ¿no? para efectivamente efectivamente en el budismo por ejemplo está la figura del bodhisattva el bodhisattva es un ser que ya se ha iluminado es decir que ha alcanzado lo que es la plenitud el desarrollo máximo a nivel interno y por compasión deciden no habitar en un reino superior y deciden encarnar nuevamente en cuerpo físico para ayudar a la humanidad para ayudar a la evolución de los seres humanos ¿no? hay seres que sí que son visibles físicamente se pueden ver y hay otros seres que por su utilidad y por su trabajo pues quizás no los podemos percibir con nuestros sentidos no quiere decir que no estén sino que nuestra longitud de onda por ejemplo nuestro ojo tiene una longitud de onda muy baja el ojo humano a diferencia de otra longitud de onda de ojo de animales donde tienen más longitud visual sí que pueden llegar a percibir hay animalitos los gatos que son muy sensitivos por ejemplo los perros también tienen mucha capacidad de poder percibir entidades de poder percibir seres bien pero el ser humano el ojo da hasta donde ve entonces lo que da es el sentir interno que da pues la facultad de clarividencia de clarodiencia personas que por su encarnación han venido a desarrollar todas esas facultades que todos atesoramos todos todos sin excepción es verdad que por evolución hay unas personas que lo vienen más desarrollado porque de otras vidas ya lo han trabajado y porque en esta encarnación pues se les permite de alguna manera explorar y expandir más esas cualidades pero las tenemos todos si no trabajamos tanto desde la mente entonces bien dentro de ese desarrollo evolutivo lo que tenemos son figuras evolutivas se dicen pues seres evolutivos que están constantemente en nuestra ayuda los más cercanos al ser humano tenemos a los ángeles dentro de la jerarquía angélica hay mucha gama de ángeles luego hay otra gama en el cristianismo por ejemplo que más allá de lo que es la religión se ha trabajado muy bien esa jerarquía angelical una jerarquía evolutiva con los ángeles los arcángeles los tronos los serafines las potestades las virtudes o sea hay una gama de elenco de seres que están a nuestro servicio el maestro o el guía interior eso es o el guía nuestro guía y tal eso tiene que ver con nuestro foro interno es decir siempre es asociado a que hay un guía externo que a veces pasa que hay almas que son las que custodian un poco nuestra encarnación pueden ser dos almas afines que hayas vivido en otras encarnaciones otras y deciden también por voluntad acompañar a tu alma en ese viaje y pueden ser una un guía o pueden ser dos guías yo recuerdo una experiencia que tuve muy importante con una persona una médium muy conocida que me dijo que yo venía con dos guías o sea cuando yo me senté a verla me dijo tienes los dos guías uno en cada lado uno venía de una encarnación no sé qué y no sé cuándo es decir venimos con seres que están cerca nuestro que acompañan nuestra alma y además como te decía de toda esa jerarquía que está ahí para invocarlos y se pueden invocar a través de las llamas las llamas tenemos siete llamas siete colores cada color tiene una función por ejemplo la llama del amor es la llama de color rosa la llama verde es la llama de fin de la sanación la violeta de la transmutación y lo podemos invocar cuando estamos en silencio yo visualizando puedo observar como una llama pues del color que yo necesite o sienta en ese momento pues de alguna manera habita dentro de mí y bueno pues como todas las visualizaciones que podemos hacer con el niño interior por ejemplo con todo esto pero lo que tú dices es así no pensar tanto no racionalizar tanto y sentirlo y expresarlo y volcarte y hablar con tu guía hablar con tu con tu ángel solar hablar con los devas con todo ir a la naturaleza observar el agua hablar con los elementales todo esto es lo que tenemos que cultivar de alguna manera para tener esa mayor sensibilidad interna que nos permita reconocer todavía con más detalle las señales que la vida nos da porque son vamos algunas son ya tan claras pero hay otras que son más sutiles que requieren un poquito de que la mente pues trabaje a un nivel pues eso de más calma para poderlas percibir a nivel interno y cada vez María José yo lo veo en mi día a día hay más personas que empiezan a cultivar esa sensibilidad personas que ya empiezan a darse cuenta que la energía del otro quizás me puede afectar de alguna manera esas resonancias que yo por ejemplo cuando son sitios donde hay muchísimas personas lo noto mucho la energía de los centros comerciales no digo que no haya que ir ni mucho menos pero bueno depende la sensibilidad que cada uno tenga pues quizás mucha aglomeración uno puede notar que las energías pues se notan sitios donde hay mucha circulación de personas claro este es un terreno donde hay muchas almas algunas encontraron su camino y siguieron el camino otras no supieron o no les correspondía todavía seguir y son almas errantes y que el mundo sutil es un mundo evidentemente que requiere de un cierto trabajo y saber que está ahí que eso está presente y que bueno de alguna manera tenemos que convivir con la mayor naturalidad posible y eso hace que nos entreguemos más a la vida bajo mi forma de verlo lo que hablabas ahora el cuerpo energético también hay que tenerlo en cuenta claro que uno va a un sitio yo también soy muy sensitiva para eso de aglomeración y yo enseguida me pongo una geometría sagrada una flor de la vida me meto dentro energía diamantina hago mis historias o como a veces he dicho arcángel miguel delante detrás izquierda derecha arriba abajo para mí es algo innato porque me doy cuenta de que algo me está no no y además bueno todos los lugares tienen su campo electromagnético es que la energía o sea negar el tema energético es absurdo porque está ahí entonces tenemos que estar atentos a todos y a todo y además yo no concibo la vida de otra forma entiendo que hay cosas que no voy a contar a ciertas personas porque se van a pensar que estoy chiflada con razón porque no estamos hablando el mismo lenguaje ni tenemos por qué hablarlo pero que tú lo experimentes todo para mí es que es como que además son esto que vamos experimentando que no lo podemos definir y que a veces cuesta yo digo que a veces yo me pongo a definirlo porque claro al dar cursos quiero transmitirlo pero es que a veces me encuentro con y esto cómo lo explico porque son cosas que son más de sentir pero yo creo que todos estos pequeños detalles o bueno no tan pequeños de estar atentos a las señales a las sincronicidades de que hay seres por supuesto en otras dimensiones que están para ayudarnos de la entrega a tu yo superior de todo lo que hemos hablado que no está a la vista aparentemente es lo que nos va haciendo sentir quién somos realmente y desde ahí desde ese sentir quiénes somos realmente y para eso también nos ayuda mucho Hoponopono sin duda eso repetir mantras aquietar la mente sentir la emoción es desde donde vamos a disfrutar de la vida porque es una escuela yo lo creo pero también hay que disfrutarla y no vivir en esa cultura del esfuerzo como hablabas tú en tu libro sino sustituir tanto cultura del esfuerzo por la cultura del entusiasmo yo sentí y ya está aceptando lo que venga en cada momento y sabiendo que tenemos recursos para para llevarlo adelante y para y para aprender el mensaje quedarnos con el mensaje y seguir evolucionando que para eso hemos venido y sobre todo yo creo que hay que quitarle un poco de hierro a la vida no engancharnos mucho a esta película así es y sí totalmente coincido completamente con lo que dices esto es una escuela como todas las escuelas unas escuelas donde las almas vienen a aprender vienen a evolucionar tampoco hay que engañarse las almas cuando crecen cuando se expanden cuando como decía Cristo Jesús vamos llenando la lámpara de aceite como él decía muy bien simbolizando arquetípicamente el crecimiento el alma las almas van a buscar experiencias cada vez más intensas eso no quiere decir no yo lo veo y tú también lo sabes María José que llevas mucho en esto yo las personas que se comprometen con su cultivo del mundo interno que ya están entregados pues a un a una conciencia es decir que tienen ya clara su orientación de vida la vida que se expresa a través de ellos no van a ser pruebas fáciles no van a ser pruebas fáciles ¿por qué? porque ahí se mide la confianza es decir al final las experiencias intensas son el termómetro ideal para poner encima de la mesa la confianza verdadera que tenemos ante la vida la conciencia va buscando cada vez experiencias que tengan cada vez más intensidad eso no quiere decir que las tengamos que vivir en sufrimiento yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que a medida que evolucionamos evolucionamos nuestra alma nos va a exigir un cierto grado mayor de compromiso y a veces las experiencias pues van a ser más intensas ¿no? y de hecho no lo he escrito nunca pero empíricamente lo puedo demostrar con personas de mi círculo durante muchos años comparto con ellos y me dicen ostras pues me vienen una serie de experiencias parece que esto no se termina a medida que abres una puerta se abren tres puertas más claro entonces dentro de la evolución el proceso de evolución es un proceso intenso no quiere decir que asociado al sufrimiento insisto que evidentemente tenemos que relativizar muchas cosas de las que nos tomamos demasiado en serio evidentemente es decir dice la tradición que si Dios tuviera un solo adjetivo ¿sabes cuál sería? la alegría o sea sí a mí me quedó siempre muy claro ¿no? es decir cuando uno a veces está metido en sus historias en sus problemas en lo que no me pasa en lo que me pasa en lo que me han dicho en lo que me han trancionado el que mira a la pareja y al date cuenta que dices bien la expresión de lo que yo soy que es alegría entonces pues bueno pues trata de poner esa mejor versión dentro de ti y evidentemente la conciencia ¿en qué se enfoca? en el cómo el ego ¿en qué se enfoca? en el qué el qué se enfoca en el qué qué tengo que hacer qué es no sé qué qué es lo que pasa qué no sé qué no estoy de acuerdo no me gusta y la conciencia en qué se enfoca en el cómo cómo vas a vivir el qué y eso depende de nosotros cómo vas a vivir esa experiencia bien pues con la mayor dignidad posible con la mayor entereza abrazando nuestras luces abrazando nuestras sombras y bien pues en ese proceso de entrega incondicional que poco a poco pues nos va a dar mayor espacio interior mayor quietud interior para cuando vengan las oleadas porque van a venir las podamos vivir desde otro lugar no quedarnos tan atrapados a ellas rápidamente desidentificarnos de ese oleaje y ver que nosotros bueno algo permanece quieto internamente en un estado de quietud interna pues bueno inamovible que esa es la consciencia ese es el testigo algo que no se mueve algo que es inmutable que está en un estado de dicha de gozo de quietud interna más allá de todo lo que de alguna manera se proyecte en ese campo sea a nivel emocional sea a nivel mental todo lo que de alguna manera nos hace mostrarnos reactivos y sumidos pues en esas en ese baile que a veces entramos y eso es y eso merece ser vivido porque la consciencia como hemos dicho antes lo abraza todo abraza la tristeza abraza el decaimiento abraza la ira abraza lo abraza todo o sea no rechaza la consciencia entonces bien pues todo merece ser vivido porque ese es el fluir vive fluye vive no te canses de vivir y abrázalo absolutamente todo porque forma parte de nosotros y no hay que avergonzarse y no hay que tampoco pues como es aquello solemnizarlo todo no no es que yo soy espiritual eso cuando alguien ya se expresa así ya está o sea ya ya tienes la clara la clara señal de que está hablando el ego porque el ego no lo que decías me ha gustado es decir vida sencilla decía la observación y te doy la palabra María José le preguntaban a la Otsé antes de morir ¿no? ¿cuáles son? ¿cómo podría resumir sus enseñanzas taoístas? ¿no? o sea un hombre que pasó toda la vida ¿no? pues enseñando viviendo desde un lugar súper íntimo súper sagrado y que le pregunten cuáles son las tres claves para realmente resumir sus enseñanzas y vivir plenamente y pues hablo pues mira muy sencillo ¿no? la primera es la compasión es decir muéstrate siempre que puedas compasivo ante primero contigo mismo ¿no? compadécete de ti de lo que te pasa de tus virtudes de tus zonas oscuras compadécete y luego evidentemente pues con los demás ¿no? y el primer elemento ¿no? segundo elemento la sencillez o sea busca sencillez en tu vida o sea busca no te compliques o sea busca lo fácil el camino blando es la vía del fluir la vía blanda ¿no? es decir los taoístas ponen ejemplo siempre de la llave ¿no? o sea nosotros vamos con la llave abrir el cerrojo de casa vamos con la llave equivocada la metemos vemos que no abre y seguimos intentando ¿no? es decir a ver si se va a abrir pero si la llave no es la que corresponde pero nosotros seguimos que la queremos queremos de alguna manera abrirla con la llave equivocada ¿no? entonces pues los taoístas te dicen no, no o sea practica la sencillez de vida ¿no? y luego pues te dice al final pues practica también la coherencia la coherencia es decir pues sé coherente contigo o sea sé fiel a lo que tú eres sé auténtico en definitiva por naturaleza y claro ser auténticos quizás ser sencillos y ser compasivos pues tendríamos que hacer una autoindagación en nosotros mismos y ver hasta qué punto somos capaces de llevarlo esto a nuestro día a día ¿no? entonces bueno profunda reflexión sí claro ahí está la vida ¿no? la vida yo creo bueno una parte de la vida evidentemente ¿no? compasión con lo mismo con los demás sencillez estoy de acuerdo pero bueno la compasión tú lo has dicho pero compasión con los demás pero que no se nos olvide pero claro todo empieza en uno mismo la autocompasión también sí, sí por supuesto está englobada claro está englobada porque a veces somos duros con nosotros mismos tampoco ser ¿no? como dejados pero la compasión con uno mismo ayuda mucho sí bueno ¿qué más nos dirías para acabar? ¿qué le dirías a las personas para así brevemente para mejorar otra reflexión que quiero hacer por eso estaba pensando porque hay algo que has dicho que no quería olvidarme cuando estábamos hablando estábamos hablando ahora yo creo que el hecho de saber que las experiencias los puntos de fricción vamos a llamarles así de la vida son elegidos para elevar la conciencia si uno hace esta reflexión porque lo siente no porque se lo digan ahí vas a salir antes de la ola y como has dicho no te vas te vas a mantener ahí ¿no? en quietud a veces igual te mueves un poquito es humano es normal pero al final volverás a tu centro y desde ahí desde esa saber que son bueno lo elegido para elevar en conciencia vamos a ello y con todas las herramientas que hay tantísimas que yo creo que nunca ha habido tantas pues ir manejando la ola con pues sí como decías ¿no? con compasión con sencillez fluyendo con la vida aceptando confiando respirando practicando japonopono y como decía ¿qué les diría? un consejo a mí la palabra el consejo no me gusta mucho pero ¿cuál sería tu última reflexión para cerrar esta interesante charla? sí para mí María José hay una cosa que uniendo a todo lo que has compartido que evidentemente es maravilloso para mí es plasmar la misión de vida es decir nuestras almas bajan aquí con una misión y eso no lo podemos olvidar ¿no? exacto es decir dentro de los pactos de almas dentro de esa planificación prenatal que todos hacemos antes de bajar venimos con una misión y es nuestro deber como almas al menos plasmar parte de esa misión la que sea cada uno tiene la suya y para eso nuestra alma eligió una serie de dones y una serie de talentos que todo ser humano me da igual la condición social me da igual porque nada tiene que ver con eso sino los dones y talentos tienen que ver como parte intrínseca de nuestra divinidad es decir herramientas internas virtudes internas para ponerlas al servicio de nuestra misión entonces un elemento que para mí creo que es capital y más en estos momentos donde hay mucha condensación de almas es la primera vez en la historia de la humanidad en todas las civilizaciones donde hemos encarnado donde hay tantas almas viviendo esta experiencia que estamos viviendo en estos tiempos sobre todo para dar ese paso más allá es decir para dar ese salto evolutivo al que estamos llamados por un orden evidentemente evolutivo de la humanidad porque esto es a nivel cosmogónico antropo esto corresponde vivirlo tiene su sentido claro pero para dar ese salto necesitamos evidentemente seres humanos que puedan plasmar su misión a través de sus dones y talentos sea cual sea que tú lo has dicho pero a veces con la misión de vida es como no hay vida pequeña toda vida es infinita da igual que tu misión de vida sea creada una familia da igual que tu misión de vida da igual o sea no tiene que ser algo el ego ya lo ve como mi misión de vida y entonces es como cualquier misión de vida lo que sea todo alma viene quizá yo es que lo resumo así es otro concepto que me cuesta explicar no hay vida pequeña toda vida es infinita cada alma viene a experimentar algo a evolucionar en algo a aprender en algo hay una misión de vida exacto que también tendrá que ver mucho con el sentido de tu vida yo lo uno no sé tú así es qué importante muy importante tener identificado cuál es el sentido de tu vida eso nos ayuda muchísimo también a mantenerlos en las épocas no tan armoniosas pero sí gran oportunidad de crecimiento y de evolución centrados tener muy claro el sentido de nuestra vida nuestra misión de vida y perdona que te interrumpido no al revés al revés remátalo tú muy bien María José hablamos siempre el mismo idioma sí al final esa era un poquito mi reflexión como añadidura de todo lo que hemos compartido de animarnos de lo que nos tiene que dar y nos da Ho'oponopono es hacer un proceso de inversión de la conciencia es poner lo que es al servicio de nuestra vida la divinidad es poner entregarlo todo a nuestra divinidad yo creo que Ho'oponopono pone el acento ahí más allá de todo lo que conlleva es decir para mí eso es lo virtuoso de Ho'oponopono cuando estás comprometido más allá de la técnica es decir en la filosofía de vida interna de que da Ho'oponopono es yo entrego me entrego a mi divinidad y soy capaz de transmutar absolutamente todo y confío en lo que yo soy confío en la vida y desde ahí puedo crear y se crea desde el corazón se crea desde el alma y entonces ahí sí que tiene un sentido vital nuestra existencia ahí sí que empezamos a darnos cuenta de la trascendencia saltamos de lo personal a lo transpersonal de lo personal del ego que se queda en la forma en la apariencia y nos vamos a lo transpersonal hacia la esencia hacia lo sutil hacia lo que no se ve a lo que realmente tiene el sentido y evidentemente abrazamos lo personal porque está ahí pero damos un paso más allá y a eso estamos llamados y creo que con todo ello pues de alguna manera nos va a ayudar a poder vivir desde un lugar diferente al que estamos habituados donde al final el resultado o el termómetro es claro hay más paz interior en tu cotidianidad o hay menos paz interior cuánto tiempo si se pudiera computar que ya sé que evidentemente no se puede hacer hay más de tiempo de dolor o más tiempo de un estado de bienaventuranza de gratitud interna de quietud es decir eso lo podemos medir y eso es para uno y hay que ser honesto con uno mismo para ver en qué punto está y no es un tema de latigarse ni de decirse que no simplemente es esa temperatura consciencial que uno puede medir para poco a poco ir comprometiéndose más ir poniendo acción y asumiendo responsabilidad porque por lo menos también pone muy el acento y tú lo sabes muy bien María José en la responsabilidad personal esto el crecimiento espiritual también se ha convertido en una moda de que los demás me hagan me apunto a no sé dónde no sé cuántos y tal he aprendido no sé qué todo bien pero al final la responsabilidad recae en ti o sea solo puedes crear en base a la responsabilidad que asumas de tu propia realidad entonces pues bueno la reflexión que haces es muy interesante esa pregunta cuando estás más en la paz o más en el sufrimiento donde está y está bien donde estés pero simplemente comprometete busca cuál es tu motivación porque cuando sabemos la motivación para la acción la acción ya no se hace desde el esfuerzo sino que se convierte en entusiasmo y comprometete con esa evolución y bueno yo lo cerraría ya así porque me ha encantado tus últimas palabras y creo que son muy bonitas sergiomarina.com tu web la pondremos por aquí y la verdad que a mí el libro de Fluyes me ha encantado me ha encantado y del miedo a la libertad la liberación del alma a través de Hoponopono y no sé es que son libros que transmiten como mucha coherencia que hemos hablado de la coherencia también transmiten mucha coherencia y mucha verdad y mucha sencillez y mucha compasión los tres puntos importantes que ahí estamos en el camino intentando integrarlos pues muchas gracias Sergio y hasta otra gracias a ti espero que se hayan servido estas palabras de Sergio Marina que la verdad es que a mí me ha encantado a veces además escuchas a alguien y ya no solamente lo que decíamos del tema energético no solamente te quedas con el mensaje sino que no sabes por qué te sientes mejor ese punto de cuando conectamos con recordamos quiénes somos a través de escuchar a alguien así que gracias Sergio y gracias a todos un abrazo fuerte gracias Sergio un abrazo grande gracias y gracias un abrazo fuerte y gracias un abrazo fuerte Gracias por ver el video.